Y la ciudad de Cúcuta hace parte de las 10 ciudades con mayor población de sorda, según el Instituto Nacional para Sordos. Es por eso que fue escogida para priorizar los trabajos con la institucionalidad y optimizar la atención a esta población. Colombia tiene registradas 16 mil personas sordas, de las cuales 9 mil están en la ciudad de Cúcuta y 179 mil inscritas en el sistema educativo. Razón que motivó a que desde el Instituto Nacional de Sordos en Colombia se verificara el estado actual de la oferta educativa y la inclusión social en esta ciudad. Tenemos unos retos en términos estadísticos muy grandes. Hasta ahora el 15% de la población sorda logra vincularse laboralmente en trabajos formales. El resto del 85% están en trabajos informales. Queremos como instituto trabajar con la empresa privada, trabajar con el sector público, trabajar con las instituciones de educación superior para mejorar esos indicadores también, para hacer que la población sorda logre incluirse más en los temas laborales. En Cúcuta, el Instituto Técnico Guaymará concentra la mayor cantidad de estudiantes sordos en esta ciudad. Acelerar los procesos de contratación, hacer seguimiento a los procesos de contratación de modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas y el personal de apoyo. En segundo lugar, llegamos a acuerdos de cómo gestionar más recursos y apalancar recursos para mejorar la oferta educativa. Y en tercer lugar, llegamos a compromisos claros para estimular y mejorar los indicadores de cobertura en la educación en la ciudad de Cúcuta. De este ejercicio también se desprende la cifra de vinculación laboral de población sorda, que solo asciende al 11% en Cúcuta.